Triste tengo el corazón Por una falsa mujer Que fue toda mi ilusión Que fue toda mi ilusión Y no me supo querer Mi alma entera la entregué Con ardiente frenesí Pero yo nunca pensé Pero yo nunca pensé Que ella me pagara así Te vas mujer Te vas de mí ¿Qué voy a hacer? Sufro por ti Te vas mujer Te vas de mí ¿Qué voy a hacer? Sufro por ti ¿Qué voy a hacer? Sufro por ti Triste tengo el corazón Por una falsa mujer Que fue toda mi ilusión Que fue toda mi ilusión Y no me supo querer Mi alma entera la entregué Con ardiente frenesí Pero yo nunca pensé Pero yo nunca pensé Que ella me pagara así ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas mujer? ¿Qué vas de mí? ¿Qué voy a hacer? Sufro por ti Huh mujer ¿Qué vas de mí? ¿Qué vas de mí? H genial ¿Qué vas de mí?